Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares por la toda esa mala propaganda Lo siento pero yo no voy a ser tu hobby De tu juego me retiro como Kobe Ser un sufrimiento, te quiero no te miento Pero el amor no quita conocimiento Mejor me quedo sola No pienso quedarme a tu lado Mirando la tele y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tus penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una nueva manera más Escoge e intentarle Ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no dejes que se fuera invista Tan divina que me enamoro Al país que yo canto Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no sabes lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mi quiero volver Estoy en su lista de espera Esta espera baby desespera Deja ya la pichera Baby coopera Dime si Somos O no somos Siempre andamos activos Pa' los giles Pa' la gata Par de miles Que me gato Con la banda Más berraca Entre el party Bacaneo Basileo Oh Oh She said it's that first time Yeah Yeah I think she met her life Feel so good damn Yeah Yeah And I don't know why I'm addicted Yeah Yeah Y con voces desespera Cuando te da conmover Retro Mami Chula Déjame agarrarte Por la cintura De la forma en que me hablas Lo oído ven chula Me encantaría ponerte En toda la figura Te evito en los barrios Jara de palbo Disfruto del desgarro Tan enamorada De tus ojos sabios De tus cimientos Y de tus perdaños De los poquitos Que duela a tu lado Te dime por qué Nunca supiste entenderme Y ahora te tocó perderme Yo sabía que esto pasaría Por esto estoy más fuerte Pero nadie sabe lo que tiene Justo hasta el día en que lo pierdes Te quise pero no me conviene Por eso me voy Tu nombre Tu nombre Empieza con la letra P Con la letra P Y no te llamas Pamela Tú te llamas puta Porque se lo da cualquiera Cabrón ser yo Tú quieres ser yo Yo lo sé Que tú puedas No lo sé A mí fue que Dios me bendijo Mi camino yo lo elijo Como yo quiera Echamos uno Dos Tres Volvos Viéndote por FaceTime Ya no me conformo Es una emperma Parece a triporno Te veo en cuatro Y rápido me transformo Pero a ti sin cojones Aunque no queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte traje hate Suciente los pecados Que te quiero cometer Si no me la veo yo Ni llegamos al motel Uno es a malo No me conformo